Más conmigo Más conmigo Jesús Hoy ya nació Es nuestra luz y salvación Jesús Hoy ya nació Él es el reino de naciones Más conmigo Más conmigo Más conmigo Más conmigo Jesús Hoy ya nació Un niño Santo Más conmigo 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 Jesús, hoy te ha nació, eres el rey de naciones, hoy te ha nació, eres el salvador. Jesús, 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 hoy te ha nació, eres el salvador. Gracias. Gracias.